Hola, soy Facu y en este video te voy a contar qué es la universidad. Dejame adivinar, ya terminás el cole y no sabés qué vas a hacer. Sí, me dicen o trabajás o estudiás. Bueno, no es obligatorio que estudies. Pero ir a la universidad te abre las puertas para trabajar de lo que vos quieras. Es un gran paso y podés pensar que no es lo tuyo. Pero estudiar una carrera es tener un mejor futuro. Es solo para genios, nada que ver. La universidad es para vos, para todos y además es un derecho. Y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, tu derecho está más cerca. La UNAJ es una universidad pública y gratuita. ¿Qué significa pública? Que es del Estado, de todos, todas y tuya también. Y gratuita, o sea, no pagás para estudiar porque se financia con los recursos del Estado Nacional. ¿Qué? ¿Gratis? Sí, es gratis. Pero estudiar es mucho más. Estudiar te cambia la vida, posta. Y además te hace ver las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque la universidad te da herramientas para pensar. Es elegir un camino para construir tu futuro. Y además te prepara para el mundo. Pero no solo el del trabajo. ¡Ah! ¡Te prepara para el mundo! Capaz, ahora no sabés muy bien qué hacer. Pero cuando vayas a la universidad, vas a empezar a descubrirlo. ¡Animate! Capaz, ahora no sabés muy bien qué hacer. 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 Gracias por ver el video.